Técnicas actorales para generar emociones y qué utilidad tienen en el mundo de las ventas y además qué habilidades debe desarrollar un vendedor. Esos temas los vamos a tratar hoy con Marzolay de Medina, que es empresaria, conferencista y escritora internacional. Marzolay de Bienvenida a Negocios en tu Mundo, además para hablar de cómo así que se pueden aplicar técnicas actorales en el mundo de las ventas. Muchísimas gracias, encantada de estar nuevamente en Negocios en tu Mundo y sí, así que hoy vamos a hablar de cómo generar emociones vendiendo. Vamos a entrar entonces en materia explicando por qué usar técnicas actorales y cuáles serían. Claro Juan, porque imagínate que yo antes de ser conferencista y escritora, pues me dedicaba básicamente a ser actriz de teatro, de televisión, de cine, pero sobre todo de teatro. Y ahí aprendí muchísimas cosas. Después ya mi carrera de actuación llegó como un punto en el que yo sentía que me hacía falta algo más. Y aunque muchos se preguntan cómo así que una actriz ahora está en el área de negocios y emprendimiento y de todo, pues quiero contarte que lo que ocurrió fue al contrario. Yo soy una persona de negocios, toda mi vida he sido empresaria, desde los 8 años soy vendedora, desde los 17 soy emprendedora, hice carrera en negocios internacionales y más bien lo que hice fue eso, una transición de pasar de negocios a la parte artística. Cuando ya mi carrera artística se estancó de alguna manera, yo sentía que me hacía falta algo, decidí volver al área de negocios. Y cuando llegué ahí me encontré con que básicamente estaba usando las mismas técnicas que usaba para generar emociones en las obras de teatro. Así que dije, tengo que compartirle esto a las personas porque pues está muy de moda las neuro vendas, el marketing de experiencias, todo esto de cómo conectar emocionalmente con el cliente. Y pues te pregunto algo, ¿quién conecta más emocionalmente con quien tiene enfrente que un actor? Así que esas son las habilidades que yo te voy a compartir hoy para que los vendedores puedan empezar a aplicar para generar emociones con sus clientes. Vamos a hablar entonces, Marzulay, de esa primera habilidad que tiene que ver con desarrollar muy bien el poder de escuchar. Bueno, Juan, vamos a compartir la primera habilidad que es la capacidad de escuchar. Como bien sabes, los seres humanos siempre estamos gastando mucha energía para poder escuchar porque tenemos una tendencia es a querer hablar todo el tiempo. Entonces, un vendedor que no tiene la capacidad de escuchar, pues primero no va a poder conectar con ese cliente. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil detectar cuál es la necesidad que él tiene. La mayoría de los seres humanos no estamos escuchando cuando la otra persona está hablando, sino que más bien estamos esperando nuestro turno para poder hablar. Así que, para desarrollar la capacidad de escucha, a lo que yo invito siempre es a la meditación. Porque la meditación es lo que nos enseña a mantenernos en el momento presente. Cuando desarrollamos la capacidad de mantenernos en el momento presente, y así lo vamos a poder aplicar cuando la otra persona está hablando, pues entonces ya vamos a poder estar pendientes de lo que está diciendo. Porque cuando el cliente está hablando, podemos sacar muchísima información, que es la que nos va a dar las herramientas para después responder con una solución a la necesidad de ese cliente. Marzolaide, y esa escucha activa tiene que ver también con que el vendedor desarrolle una gran capacidad de observación. Porque cuando yo soy observador, lo que usted decía, soy capaz de captar detalles que van a ser más potentes a la hora de esa negociación con esa persona. Claro, Juan, es que fíjate que son habilidades que parecen muy básicas, pero que como son tan básicas, no les damos la importancia real que tienen. Porque la capacidad de observación, adicional a la capacidad de escucha, nos da mucha información de lo que podemos tomar de ahí de nuestro cliente para poder salir de ahí a ofrecer un producto para cubrir una necesidad. La capacidad de observación nos permite leer los movimientos corporales, la expresión corporal, los gestos, todo lo que está diciendo sin necesidad de hablar. Al tener esa capacidad de observación, vamos a poder leer un lenguaje ya complejo, tener un 100% de lectura de ese lenguaje de nuestro cliente y a partir de ahí, pues entonces ya vamos a poder suplir necesidades. Porque si no tenemos la capacidad de observación, vamos a tener siempre esa necesidad de estar hablando y hablando y hablando sin necesidad cuando podríamos ser muchísimo más directos y podemos leer y dar una solución a la necesidad que el cliente tiene. Marzolaide, usted también nos trae una invitación que sería una tercera habilidad y es desarrollar muy bien la memoria y aquí nos va a contar por qué es tan importante. Pues se me olvidó por qué. No es cierto. Bueno, la memoria es por lo siguiente. Cuando vemos una obra de teatro, una telenovela o una película, vemos que está ocurriendo una escena que parece tan real, que todo es tan fluido y tan natural, pues que llegamos a creer y a conectarnos emocionalmente de una manera tan fuerte, pues precisamente porque creemos que está ocurriendo en la vida real y todos, la verdad, sabemos que no es así, que es una obra previamente, un texto previamente escrito, previamente estudiado y previamente memorizado. Eso, el hecho de tenerlo memorizado es lo que hace que la persona se pueda conectar 100% en lo que le está entregando al auditorio. Entonces, tener la capacidad de memorizar como vendedores nos da muchas herramientas. La primera es que puedes recordar el nombre de tu cliente. El nombre, como bien decías ahorita detrás de cámaras, el nombre es un conector supremamente importante. Pero adicional a esto es que los vendedores tenemos que tener un script. Tenemos que tener un script con, o se le llama también un pitch elevator o un script de venta. Tiene diferentes nombres, pero eso hay que tenerlo memorizado, porque cuando lo tenemos memorizado, lo podemos hacer con muchísima naturalidad y nos podemos enfocar en las otras cosas, como en la escucha y como en la empatía. Porque, aparte de eso, la capacidad de memoria nos va a dar muchas más habilidades para entrenarnos, para capacitarnos y para aprender con mucha más facilidad, porque un vendedor tiene que estar siempre en constante preparación. Creer que para ser un vendedor profesional solamente tienes que estar muy carretudo, muy sociable y con una forma de ser muy querida, es como creer que para ser un buen actor y ganarse un Oscar, como un actor de Hollywood o de películas extraordinarias, solamente tendrías que ser guapo. Es un mito absoluto. Hemos hablado de la escucha, hemos hablado de la observación, de desarrollar una muy buena memoria, y ahora viene un cuarto punto que es fundamental para ser muy asertivo en las ventas, que tiene que ver con la empatía, y Marzo Lighting nos va a explicar su punto de vista sobre por qué es tan clave. Juan, básicamente la empatía lo que hace es que seamos vendedores muy humanos. Es muy frecuente ver vendedores que son capaces de hacer lo que sea y vender cualquier tipo de producto o de servicio a sabiendas de que no le va a hacer mejor la vida a su cliente. La empatía lo que nos permite es eso, ponernos en los zapatos de la otra persona y entender que ellos son tan humanos como nosotros, que hacemos negocios personas con personas, y que necesitamos entender que lo que nosotros hacemos, bien sea producto o servicio, tiene que mejorarle la calidad de vida a las otras personas. No podemos ser vendedores solamente por cumplir una cuota, solamente por ganarnos una comisión, solamente por hacer cierta cantidad de dinero. Tenemos que ser vendedores profesionales, y de eso es de lo que vamos a hablar en el próximo punto. Es ser tan humanos como sea posible, porque cuando actúas desde el corazón, siempre, siempre tu éxito va a estar garantizado. Marzo Laide, y hay un quinto y último punto que también es bien importante, y es que ese vendedor se vea como un verdadero profesional. ¿Y eso cómo se logra? Juan, es muy común ver cómo los vendedores son vendedores mientras se consiguen un trabajo de verdad. No sé si te ha tocado alguno, yo he visto muchísimos. Y esto ocurre con mucha frecuencia también en el mundo de los artistas. Cuando los vendedores son vendedores mientras se consiguen un trabajo de verdad, pues los resultados son también así, como mientras que te consigues un trabajo de verdad. Nunca vas a ver resultados profesionales si no ves tu profesión como tu trabajo de verdad. ¿Y qué es ser profesional? Es entrenarse, es prepararse constantemente, es pensar siempre en mejorar la calidad de vida del otro, es ser conscientes de que vender es servir, y no se puede ver de ninguna otra manera, y es entregarse siempre, siempre, siempre a esa profesión. Es bendecir tu profesión como la profesión de los millonarios, como la profesión de las personas exitosas, y como la profesión que mejora la calidad de vida de todos los demás. Marisol, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Siempre encantada, muchísimas gracias a ti y a todos los vendedores. Los invito a que vean esta carrera como una profesión, como una profesión que te va a llevar al lugar al que tú quieras, solamente si lo ves como un profesional de verdad. Muy bien, Marisolay de Medina en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.